¿Cómo montar? Presentamos Enlace de Dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Miguel Estrella, Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. 22 de junio, vota por Miguel Estrella. Vive en la comunidad, trabaja en la comunidad y ahora representa la comunidad. Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. Miguel Estrella, el concejal que la gente quiere. Yo soy Miguel Estrella y apruebo este mensaje. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa como cada sábado conversando con ustedes en Enlace de Dos desde República Dominicana. Me gustaría, si el señor director nos permite, ver una promo de nuestro hermano Miguel Estrella, quien está corriendo por el Distrito Número 7 de Manhattan. Distrito 7 en Manhattan, Miguel Estrella. Me gustaría ver esta promo y bueno, retornamos inmediatamente con el desarrollo del programa. Estrella, Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. 22 de junio, vota por Miguel Estrella. Vive en la comunidad, trabaja en la comunidad y ahora representa la comunidad. Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. Miguel Estrella, el concejal que la gente quiere. Yo soy Miguel Estrella y apruebo este mensaje. Miguel Estrella, Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. Bueno, está duro nuestro hermano Miguel Estrella en la ciudad de Nueva York. Bueno, ha hecho contacto también con Adriano Espaillat, senador estatal, con un candidato, Sean Abreu. Hay una unidad entre los dos y ojalá, buena suerte a nuestro hermano Miguel Estrella. Señores, República Dominicana, durante toda la semana siempre hay informaciones que comentar, que ofrecer al país. Bueno, pues está, ha dicho el expresidente de la República Hipólito Mejía, dice él que el gobierno tiene malos funcionarios. Coincidió esta semana el expresidente Hipólito Mejía, Domínguez, un veterano de la política. Y coincidió con el senador Franklin Romero, de la provincia de Duarte, que él dice que el 80% de los ministros del gobierno no resuelven nada. Es una coincidencia, que primero habla el senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, Franklin Romero. Y bueno, esas son informaciones que en principio siempre suelen aparecer, pero los primeros meses, los primeros meses. Ustedes saben que los senadores, diputados, regidores, están buscando sus cuotas, lo que les corresponde por el trabajo que hicieron, porque llevaron. Y entonces muchos ministros se les olvida que esas posiciones, ellos creen que compraron esas posiciones. Y eso sucede en todos los gobiernos. Los ministros creen que compraron, que el presidente lo nombró ahí, que ellos compraron esas posiciones. Ellos no saben que es una cadena de dirigentes políticos, comunitarios, del pueblo, de la sociedad civil, que le da esa oportunidad y lo lleva a esa posición. Tenemos, yo creo que el audio del senador Franklin, no tenemos ese video, bueno, pero yo ya lo había compartido. Tenemos ese video de Franklin Romero, senador de la provincia de Duarte. Quiero poner, compartir con ustedes rápidamente una, bueno, es Samuel Busquets, que habla, dice que está de acuerdo con la entrega del 30% del AFP, del dinero de los trabajadores. Y él da una demostración rápidamente, quisiera compartir. Vamos a compartir entonces esta, una participación de él en el programa de la Z-101 y que es bueno para edificar al país sobre, ahora este tema que tiene el diputado Pedro Botello, que ha exigido, que está solicitando, que tiene movimientos exigiendo el 30%, pero vamos a compartir esta, esta información del ingeniero Ramón Alburquerque. 6 mil millones de pesos, que no es tan comprometido. Ay, pues mediante bono también. No, 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 sin bono, oye, ¿cómo? No, no, perdón, es que todos los meses entran 6 mil 200 y 6 mil 300 millones. Bueno, comprometa eso para el 30%. Pero además el dinero está prestado, pero no es para siempre. No es en partido. Todos los meses hay devoluciones, recuperación de lo prestado. Y lo prestado, que son como 600, casi 700 mil millones, al año se devuelve como 80 mil millones. Oye. Que se vuelven a prestar, bueno, que no se vuelvan a prestar. Y entonces, con lo que entra, que son 76 mil millones ahí, yo lo tengo, hay que devolver 210 mil. En 14 meses se hace. Y no están comprometidos los fondos. Es que eso lo vamos a pelear. Porque eso se va a hacer aquí. Porque no hay forma. A ese diputado, al joven Botello, que lo han querido ridiculizar. Aquí quieren ridiculizar a cualquiera porque es humilde. Lo hubiera planteado fulano de tal y le quieren dar mérito. Yo no lo conozco a él. Nunca lo he visto. Pero yo lo felicito. Porque tuvo el instinto de proteger su pueblo. Eso está bien hecho. Y eso hay que hacerlo aquí. Y si el gobernador dijo que eso iba a crear una terrible inflación. El gobernador que tiene el mérito de haber dirigido esta economía y por 15 años creció un 5%, pero nunca benefició al 70% del país. Solo al 30%. El que ha hecho que la economía se concentre cada vez en menos manos y que haya más pobres. Ese yo nunca lo hubiera ratificado en el cargo. Porque es como decir que esa política de concentración, esa antipolítica de justicia social es válida. No, para mí eso fue un error del presidente. Nunca debió haber ratificado ese gobernador de minoría. Que eso es lo que ese gobernador del Banco Central y ahora se pone a decir que eso va a generar una hiperinflación. ¿Por qué no lo ha generado en Chile? Bueno, ahí ustedes vieron al ingeniero Ramón Alburquerque justificando la entrega del 30% y diciendo algunas cositas al gobernador del Banco Central, Estos Valdez Alviso. ¿Es coherente el discurso del ingeniero Ramón Alburquerque? Yo estoy de acuerdo, yo comparto ese discurso del ingeniero Ramón Alburquerque. No solo la entrega, sino lo que ha dicho de la pobreza, ¿verdad? De la macroeconomía, la microeconomía. Pero yo estoy de acuerdo 100% con el discurso del ingeniero Ramón Alburquerque con relación a, bueno, estamos creciendo, estamos creciendo, pero ¿dónde es que estamos creciendo? ¿Dónde es que crece la economía? ¿Eh? ¿Dónde es que crece la economía? En un país que todavía el agua potable, el agua de consumo y la energía eléctrica viene ocasionalmente. No es tan fija. Hay muchos sectores del país que llegan una vez a la semana, dos veces a la semana. ¿Usted cree que podemos hablar de crecimiento en el país? Señores, hay un tema rápidamente que quiero tratar con ustedes y es en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, hay algún director que se llama Román Camaño. Ustedes saben, él no es un técnico de aviación o el sector de aviación de la República Dominicana ahora está en manos de personas que desconocen esto, pero estas instituciones, por ejemplo, ese que ustedes están viendo en pantalla, es Román Camaño, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Anteriormente había un señor llamado Alejandro Herrera, bueno, se aprendió en la marcha un poco del tema, hizo después en esa experiencia, hizo todo lo que le dio la gana a Alejandro Herrera, relajó con esa institución, así mismo está haciendo este señor. La aviación dominicana no tiene suerte, no tiene suerte. Pero, ¿qué ha hecho Román Camaño? Con la aviación, en los meses que lleva el gobierno, absolutamente nada. Pero hay algo importante que tiene que ver, ¿usted sabe con qué? O con el presupuesto. Tanto el Instituto Dominicano de Aviación Civil, como las otras instituciones, el Departamento Aeroportuario, en tiempo de crisis, con una aviación nacional disminuida, han aumentado, incluso la Junta de Aviación Civil, que esa nómina hay que revisarla bien. Pero, señores, el IDAP ha aumentado casi 7 millones de pesos en la nómina, casi 7 millones de pesos incrementó el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Es un escándalo, señores, es un escándalo. En una aviación disminuida, una aviación en el mundo, no hay aquí, hay un proceso de recuperación. Y el Estado lo determina la Organización Mundial de la Aviación Civil, y la FWA, Federal Administration de Aviación de Estados Unidos. Aumentar casi 7 millones de pesos en la nómina del Instituto Dominicano de Aviación Civil, eso no puede ser. ¿Cómo es posible? Si tuviéramos una aviación que se haya duplicado, pero la pandemia no ha permitido eso, se han perdido casi 4 mil millones de pasajeros en todo el proceso de la pandemia. Pero en la nómina, tanto el Instituto Dominicano de Aviación Civil, como el Departamento Aeroportuario, ahí tenemos también la Junta de Aviación Civil, que la dirige Marte Piantini. Ustedes saben que Marte Piantini no tiene ningún conocimiento de la aviación. Pero hay un señor que se llama Danilo Pichardo, en el Departamento Aeroportuario, que ese no tiene ni idea tampoco de lo que es la aviación del país. Bueno, pero simplemente cuando llegan ahí, agarran esa nómina y vamos a aumentar que se joda el país. Pero en aviación, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿El retroceso de la categoría? ¿El retroceso de la categoría? Ustedes recuerdan, el país duró 14 años, con la aviación vedada, logramos la categoría 1, se hizo una ley, se formó la Junta de Aviación Civil, la YAP, pero eran por los problemas de la aviación. Hoy tenemos una aviación y unos funcionarios silentes, porque ¿de qué pueden opinar? ¿de qué pueden opinar los tres funcionarios del sector de la aviación? Román Camaño, que estuvo una experiencia muy corta en una junta, en la junta pasada, cuando era, cuando se llamaba Aeronáutica Civil, estuvo ahí un poco, una estadía muy corta. Claro, Luis Sabinader, sin conocimiento también de la aviación civil, no sabe el mundo que es la aviación, lo que genera, lo que mueve, premió a Román Camaño, premió a Marte Piantini, y Marte Piantini le dijo, dame esa institución, y como Luis no sabe lo que es eso, la funciones de Luis Sabinader son macro, le dijo, no, ok, coge esa institución, la Junta de Aviación Civil, ¿usted sabe lo que es la Junta de Aviación Civil? ¿Eh? Tiene que ver con aspectos jurídicos, pero es la responsable, cuando hay, para decírselo en español, cuando hay una línea aérea que quiere llegar al país, que se quiere contratar, es a través de la Junta de Aviación Civil, el departamento aeroportuario en los aeropuertos, la supervisión de los aeropuertos, usted tiene que poner, ninguno de los tres funcionarios, que ha puesto Luis Sabinader en esa posición, cumplen los requisitos, de la ley de aviación civil dominicana, ninguno de los tres funcionarios, Instituto Dominicano de Aviación Civil, que Román Camaño, el actual director, aumentó la nómina, a siete millones, casi a siete millones de pesos, ¿Eh? ¿Quién es puso? Porque el subdirector general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, su especialidad es en madera, no en aviación. Hay una violación a la ley, de los tres funcionarios, de Román Camaño, Marte Piantini, y Danilo Pichardo, Danilo Pichardo, del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, Víctor Pichardo, ninguno de los tres, ninguno de los tres, ninguno de los tres, y lo sabe el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ninguno califican para esa posición, ninguno califican. Se lo digo, a través de este medio, saben que yo soy transparente, pueden venir al programa cualquiera de los tres, el presidente está violando, violó la ley de aviación civil de la República Dominicana, el presidente no puede estar filmando papeles porque le pongan ahí, y lo hizo reciente el presidente con una ley, con una asignación que hizo a un funcionario en cultura, tú le quieres crear un puesto a una persona, crearle el puesto, pero por otro lado, pero no violando la ley, un encargado de los museos, de construcción de museos, es que está la ley de cultura, del ministerio de cultura, eso tiene que ver con la dirección general de museos, del propio ministerio, pero no nombraron una persona, lo sabe Antoliano Pérez, Esperanta Romero, que es una persona del sector cultural también, y su hermano que es el director de la Biblioteca Nacional, por eso que yo digo que los temas de los presidentes, dicen que no se involucran en las cosas, pero al final, en el cual en el museo del hombre dominicano, nombraron un agrónomo, o una persona ligada al sector agrícola, que sea dipólito, que sea, ya no importa que sea de quien sea, es la violación a la ley, ¿ustedes creen que era un empleo? Si no tiene que ver con esa área, no lo pongan en esa área. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, y al retorno de la pausa, vamos a conversar con Aver Matos, concejal de Santo Domingo Oeste, vicepresidente del Consejo de Regidores de Santo Domingo Oeste, y secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hablar de planta de reciclaje, relleno, un relleno que quieren poner en San Luis, quieren llevarle por ahí 1,200 toneladas de basura a San Luis, a Villa Liberación, el alcalde Manuel Jiménez, y yo creo que también en el Cabrera, ¿verdad? Podríamos decir así, pero vamos a esperar que sea Aver Matos, quien es secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno, después de la pausa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son, y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Miguel Estrella, Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. 22 de junio, vota por Miguel Estrella. Vive en la comunidad, trabaja en la comunidad, y ahora representa la comunidad. Distrito 7 del Consejo Municipal de Manhattan. Miguel Estrella, el concejal que la gente quiere. Yo soy Miguel Estrella, y apruebo este mensaje. Usted está viendo Enlace de Dos. No se mueva, en breve regresamos. Regresamos con Enlace de Dos. Señora, en el día de hoy estamos en compañía del concejal de Santo Domingo Este, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Aver Matos, vicepresidente de ese consejo de regidores, y secretario general de Santo Domingo Este de Asuntos Municipales. Bienvenido a Enlace de Dos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, y aquí estamos prestos para contestar sus inquietudes. Bueno, me gustaría, sí, el tema es amplio, Santo Domingo Este es un municipio más poblado, más grande, yo creo que de la República Dominicana, Santo Domingo Este, yo quiero ir a la parte al revés, no comenzar con los ayuntamientos, sino vamos al tema de San Luis, el tamarindo, Villa Liberación, el tratamiento de suelo, y el proyecto que tiene de llevar una planta de reciclaje y relleno sanitario a esos dos municipios. Sí, fíjate, evidentemente que a raíz de lo que ha venido aconteciendo en el país con el tema de la basura, y todo lo que son los organismos internacionales que tienen que ver con la preservación del medio ambiente, se creó una normativa que es la ley 225-20 para ir desmontando todo lo que son los vertederos a cielo abiertos. Santo Domingo Este, que es parte de la provincia de Santo Domingo y que pertenece también a la mancomunidad de la provincia de Santo Domingo, no está ajena al problema de lo que es la recogida de los desechos sólidos, igual que San Luis y otros municipios aledaños a la provincia de Santo Domingo. En ese orden, el presidente Luis Sabinadera, cogiendo ya estudios que se habían realizado en anteriores administraciones, pues retomó la inquietud y viendo la importancia de lo que es la eliminación de los vertederos a cielo abierto, pues emitió un decreto estableciendo la necesidad, la urgencia, de construir varios rellenos sanitarios a los fines de resolver el problema. Todo el mundo sabe que prácticamente el vertedero de Duquesa, que es un vertedero a cielo abierto, ha colapsado y que definitivamente hay que buscar una solución a la basura en el gran Santo Domingo y en el país. En ese sentido, el presidente emitió el decreto 62-21, poniendo en prospect, que es el programa de proyectos especiales que dirige el ingeniero Nenei Cabrera. Eso era lo que tenía antes Domingo Contreras. Exacto, eso es un proyecto que viene de antes, Dominicana Limpia, Domingo Contreras, Karen Ricardo, por eso a veces yo ahora me sorprendo también, mi distinguido amigo, con ver a algunos dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana, hablando de la defensa del medio ambiente y demás, cuando ellos fueron los principales auspiciadores y propiciadores de ese proyecto, incluso en el mismo sitio donde hoy salen en defensa de la supuesta área, que voy a explicar un poquito más adelante detalladamente con relación a eso. Entonces, ¿dónde pienso que viene el tema de la dificultad y de la situación que se ha presentado con San Luis Santo Domingo Este? El presidente ordenó al director del CEA, César Sedeño, ubicar unos terrenos que fueran factibles para desarrollar un proyecto de relleno sanitario, planta de reciclaje y clasificación de basura. Bueno, en ese ámbito, el CEA determinó que en la única parcela que tiene las posibilidades de hacer ese tipo de donación por la cantidad de metros que esto implica es la parcela 8 refundida del DC9 del entonces, del hoy municipio de Santo Domingo Este, que anteriormente era el Distrito Nacional. Pero es una parcela tan amplia que inicialmente tenía 12 millones 500 mil metros cuadrados. En la actualidad andas rondando los 8 millones de metros cuadrados. Evidentemente, toca el municipio de Santo Domingo Este por la parte de Charles de Gol, El Tamarindo, Villa Liberación, sigue por detrás de Acacia Oriental, toca Cañotosa, El Dajao, Yavacao, parte de San Luis, del Naranjo y demás y termina casi muriendo esa parcela prácticamente a la entrada de guerra. Entonces, lo que se determinó en principio era que como un proyecto piloto para culminar con lo que iba a ser el proyecto definitivo de plantas de tratamiento y demás, empezar modificando el vertedero de cielo abierto de San Luis por un relleno sanitario que iba a operar durante un año y seis meses, dos años, hasta que se concluyera el proyecto definitivo en donde el propio San Luis y Santo Domingo Este tendrían resuelto el problema definitivo de la disposición final de los desechos sólidos. Sin embargo, por un asunto, vuelvo y digo, que pienso que de falta de comunicación, de falta de coordinación, pues el proyecto prácticamente se puede decir que en este momento está en una fase de estancamiento en su desarrollo. Y el otro tema, como es natural, aparte de lo de San Luis, que ya es un tema de su propia población, de su dirigencia. Por eso antes de llegar a... Vamos a ir a... A San Luis. En el tema de San Luis, los comunitarios que plantean ahí que se han comunicado el alcalde en esa zona o esa es una decisión del vertedero que viene... Porque el presidente dijo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No, mira, yo quiero significar lo siguiente con la responsabilidad que a mí me caracteriza. El presidente lo que dio fue el marco general diciendo de buscar la solución al tema de... Le solicitaron eso. Él dijo, un decreto necesitan, yo te doy el decreto. Pero el decreto no está expedido. El presidente le dio la autorización verbal al director del SEA para que fuera explorando los terrenos para producir el decreto de donación que lleva a una serie de requisitos legales que he dicho. Sea de paso, recuerda que como se trata de un acto de donación de propiedades del Estado, el presidente debe de emitir un poder especial al director del SEA para que el director del SEA a su vez represente al Estado pudiendo donar esos terrenos. Entonces, ¿dónde está el problema? Que no sabemos a ciencia cierta quién eligió específicamente los terrenos en cuestión. No se sabe todavía. O sea, no se sabe porque el presidente no dijo háganlo aquí. El presidente dio el marco general. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes decidieron que fuera aquí, allá o acuya? Esa es la parte que nosotros no conocemos. No saben a ver si... No conocemos. ¿Por qué eligieron ese espacio? ¿Por qué específicamente eso? Si podía explorarse en el municipio o en zonas adyacentes o aledañas otros terrenos. Es muy grande. ¿Me entiendes? Santo Domingo este... Hay mucho espacio donde quieran. Entonces, esa es la parte por lo menos en la cual nosotros hemos tenido nuestras dudas en términos personales de por qué no explorar otros terrenos. Yo soy del criterio que tal y como lo dicen los manuales de manejo de desechos sólidos para terminar en un terreno final hay que explorar la posibilidad de otros terrenos. Y los requisitos medioambientales. Y los requisitos que establece la propia ley porque no podemos nosotros tampoco venir aquí a pregonar que estamos resolviendo un problema creando otro. Tiene que ser una solución definitiva. Y me imagino también que eso está cerca de escuelas, hay centros médicos, hay una comunidad ya cerca ahí porque San Luis ha crecido mucho. En el tema de San Luis no tanto. En el tema de San Luis no tanto porque por eso le dije que había que hacer la diferencia de lo que es el tema de San Luis con relación al vertedero a cielo abierto y lo que es la parte que se está discutiendo ahora con relación a la posible planta de tratamiento en lo que es el Tamarindo Villa Liberación que es otra cosa. Desde la bomba nativa hasta diríamos la entrada hasta Jainamosa, el frente de Jainamosa. Bueno, digamos específicamente entrando por el almirante cuarto que la entrada principal de Villa Liberación es la avenida que conduce donde está el supermercado prestín y la nativa que están cerca que están cerca. Sí, está efectivamente. Entonces, por ahí se pasa la escuela a Nicaragua, se sigue allá al fondo y realmente allá en el fondo es que están ubicados los terrenos que he dicho sea de paso esos terrenos no tienen construcción. Ahora, ¿dónde está la discusión del tema? Bueno, la discusión del tema ha surgido por dos razones fundamentales. Una, porque hay un estudio técnico, un levantamiento cartográfico de la propia Dirección Técnica de Mensura Catastrales del SEA que dice que los terrenos están disponibles, o sea, algo hasta incluso un poquito contraproducente, dice que los terrenos están disponibles en una magnitud de 216 mil metros para ser donados al ayuntamiento para posterior proyecto de la planta de reciclaje, pero dice que están dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Humedales de San Luis del próximo río a río San Luis hay otros 112 mil metros que era de lo que le quería hablar a usted ahorita, hay otros 112 mil metros que se corresponden con ventas a particulares que hizo la administración pasada, o sea, el gobierno pasado, yo no vi ninguno de esos dirigentes del PLD defendiendo el medio ambiente cuando ahí se vendió cuando se estaban repartiendo esas tierras y vendiéndolas a 10 pesos el metro cuadrado incluso uno de los adquirientes de esas tierras porque nosotros hemos estado investigando el tema ayer precisamente estábamos también en el CEA uno de los adquirientes de esas tierras es un ex viceministro de la gestión pasada nosotros estamos esperando que el tema avance también porque nosotros no podemos como se llama ese viceministro yo me voy a reservar el nombre por el momento me voy a reservar el nombre por el momento porque es bueno que la ciudadanía sepa yo lo voy a certificar porque ya yo pedí mediante la ley de libre acceso a la información la copia certificada de los documentos en el CEA entonces nosotros también tenemos que ser responsables y lo mismo que vendieron del CEA y lo mismo que vendieron del CEA es más si yo fuera el director del CEA en este momento mi distinguido y caro amigo César Sedeño estuviera ya disponiendo que la consultoría jurídica hiciera una investigación de esas ventas que se hicieron en esa área protegida y estuviera procurando el sometimiento por violación a la ley medioambiental pero perdón a ver por ahí hay muchos también muchas personas que tienen sucesiones Loguillo familia que tienen no no pero Loguillo está muy lejos de ahí el reclamo de Loguillo del lado del Preti sí sí pero Loguillo están a esta mano a la mano derecha de lo que es la carretera mella esto estamos hablando de otra porción incluso esa es una parcela que viene alimentada mira esa parcela incluso lo que lo que conocen lo que se llama la escuela de cadetes de la batalla de la carrera la batallita la batallita parte de esos terrenos muchos de los terrenos que ha utilizado el ejército tradicionalmente como centro de entrenamiento esa parcela como te dije originalmente que tenía 12 millones 500 mil metros cuadrados va prácticamente a terminar en la entrada de lo que comatillo bordeando todo San Luis por donde estaba el puente de portones viejo que hicieron los americanos que era la carretera principal que unía San Luis con Monteplata hasta terminar allá que eran campos de entrenamiento de la guardia militar entonces Loggi yo conozco de materia inmobiliaria en el Santo Domingo este casi todo lo que se puede estar hablando en términos de parcela la 166-32 que nosotros estamos explorando la posibilidad de recomendar que ese proyecto sea movido a esa parcela ¿dónde está esa parcela? la parcela 166 es una parcela que compone parte de los terrenos que están adyacentes a la base aérea de San Isidro pero a su mano derecha tomando la carretera mella hasta llegar a la Samaná Santo Domingo a mano derecha están construyendo ahí ahora no sé si una zona franca que están construyendo hay como unas navias hay una especie de naves pero hay que decir bueno que está ese es un espacio porque lo que hay que pensar en la población yo estoy pensando en este tema pensando en el alcalde porque el alcalde lo que he visto lo que he leído es como imponer imponer pero estoy pensando en la población mira yo porque el mundo cambió mira yo pienso que también hay que reconocer algo yo no creo así como he visto unas declaraciones desaforadas involucrando al alcalde de que en un posible atentado contra la vida de la vida de un bocal en San Luis no ese es un alma de Dios en esa parte yo lo defiendo lo que estoy pensando conozco a Manuel lo que estoy pensando es imponerle a la gente una planta de reciclaje al lado del río Sama porque Manuel siempre está al lado del medio ambiente pero vuelvo y te digo yo estoy consciente yo estoy convencido de que en el momento en que todos los estudios la documentación de factibilidad le demuestren al alcalde Manuel Jiménez que esa no sería la mejor área o no sería la mejor la mejor opción yo estoy seguro que él va a ceder porque al final de cuentas yo creo en la en la voluntad de Manuel en el sentido de resolver el tema definitivo de la basura porque más tarde que más temprano Santo Domingo Este va a tener que tomar una decisión con relación al tema de la basura ¿por qué? porque Santo Domingo Este es el municipio que territorialmente hablando tiene disponible más metros cuadrados para fines de desarrollo urbanístico recuérdate que la ciudad Juan Bosque es un proyecto ambicioso apenas tiene 10 mil apartamentos pero es un proyecto de 100 mil apartamentos pero tenemos San Isidro Labrador que lo están desarrollando lo viso no pero tenemos el proyecto inmobiliario de Geraldino pero tenemos también el propio gobierno ahora esa carreterita nueva que conduce a la carretera mella entre San Isidro y eso por ahí se puede construir esa es la ípica la ípica en esa zona se puede construir entonces hay que explorar hay posibilidades de explorar pero yo te voy a decir algo además por eso te decía de mi manejo de la área inmobiliaria el propio gobierno del presidente de Luis Abinadel acaba de anunciar el desarrollo de un proyecto vivienda feliz que van a ser 2 mil viviendas bajo costo donde tú crees que se va a desarrollar tiene que ser en esos alrededores Santo Domingo Este donde hay espacio en otro lugar no hay espacio entonces yo por eso le digo que el punto es que en la medida en que la población siga creciendo va a seguir creciendo la producción de basura entonces es el momento de tomar la decisión ahora de tomar la mejor la mejor decisión y la que menos afecte a la mayoría de la población porque no se trata del interés de Manuel no se trata del interés de Abel o de 33 regidores se trata del interés de 1 millón 300 mil habitantes pero hay una comunidad que está que está ahí que está diciendo donde vive Abel Matos donde vive Manuel Jiménez donde vive el fulano hay una comunidad que está ahí que está vigilante y que está dispuesta a sacrificarse también si pero no lo veamos así pero hay que ver pero también hay que ver hay que ver pensar en el futuro porque hay que trabajar para el futuro si pero déjeme decirle algo mire nosotros aspiramos a una posición por la circuncrición 2 pero inmediatamente somos electos ya somos un funcionario un legislador municipal municipal o sea en beneficio del municipio yo vivo en la circuncrición 2 en los mina viejos pero cuando iban a construir por encima de la cabeza de la comunidad la terminal de autobuses Parque del Este yo fui de los cabecillas de esa lucha para que usted lo sepa de los principales promotores incluso en un momento en que mi partido el PRM no había asumido ese tema como tal ya yo estaba al lado de Manuel y del comité organizado le voy a poner otro ejemplo cuando el exalcalde que ahora lo veo sacando la cabeza muy horondo como si fuera un patriota Alfredo Martínez quería imponerle a esa propia comunidad la comunidad de San Luis un cementerio privado ahí en la carretera Mella nosotros no pusimos y es este consejo municipal este consejo municipal del cual yo soy parte que revocó ese uso de suelo irregular violando todas las reglamentaciones medioambientales eso se le olvidó a la comunidad la comunidad debe recordar eso también pero usted tiene que reiterarlo seguir reiterando para que la gente sepa que ustedes jugaron un papel en un momento determinado y lo sabe Rodolfo Valera y lo saben los comunitarios de allá lo que pasa es que también detrás de las protestas que se están haciendo ahora hay intereses políticos porque si usted ve la protesta que se hizo en el palacio municipal usted se va a dar cuenta que los diputados que fueron a defender el medio ambiente son de un solo lado son de un solo lado pero un hermano de Alfredo Martínez tiene calidad para ir a defender el medio ambiente tiene calidad para ir a defender el medio ambiente Franklin Martínez cuando su hermano hizo atrocidades con el medio ambiente y con los usos de suelo dado incluso sin los estudios de impacto medioambiental yo no lo vi a él nunca defendiendo la construcción de la terminal del parque del este yo no lo vi a él nunca defendiendo la comunidad ¿qué van a hacer con ese parque? ¿qué van a hacer con eso? ¿con la terminal de autobuses? bueno el presidente designó una comisión encabezada por la ministra de cultura para hacer un estudio junto con Deligne Ascensión y el propio alcalde Manuel Jiménez a ver qué uso se le puede dar a esa terminal que no sea contaminante y que permita que la inversión de más de 400 millones de pesos que se hizo ahí no se pierda y la comunidad lo pueda aprovechar no obstante les reitero yo mantengo mi posición de que esa terminal se construyó ilegalmente y que lo que había que hacer era aplicar la ley ¿la ley qué es lo que dice? que debe remediarse a su estado natural el suelo como mismo estaba a las mismas condiciones que estaba incluso la ley dice que la sentencia a intervenir debe de condenar al constructor ilegal al pago de los daños y perjuicios y de la demolición de esa entidad que hay una equivocación en esa parte no se trata de demoler esa estructura del parque del este usted sabe por qué porque yo por ejemplo que soy un estudioso de la materia yo busco un ingeniero para que me asesorara resulta ser que como me dijo él eso está hecho en pernos y tuercas o sea ensamblado al ser ensamblado en piezas de metal la demolición o sea la remoción de esa estructura eso se puede aprovechar en otro terreno y quiero hacer una aclaración con motivo de ese tema porque se hablaron muchas mentiras con relación a esa lucha y a ese tema el partido revolucionario moderno encabezado por quien os habla en esa lucha si en esa lucha de la terminal del parque del este nunca se opuso a la construcción lo que se opuso fue al lugar donde se escogió para construir nosotros incluso en una sesión del consejo de regidores a través del entonces vocero en ese momento del PRM el concejal Roberaria propusimos tres lugares diferentes para la terminal del parque del este propusimos ese terreno donde yo le estoy diciendo que son 10 millones de metros cuadrados del estado dominicano que confluyen la carretera mella y la autovía samaná santo domingo hacia hacia las américas propusimos el terreno que está adyacente a la junta municipal frente a frente que es un terreno de casi un millón de metros cuadrados ahí que de un grupo privado si mal no recuerdo creo que el grupo ramo otro que confluye que confluye el charles de gor con las américas con el puente juan carlos frente a la isabelita frente a la junta municipal propusimos ese y propusimos también que esa terminal parque del este podía construirse a la entrada del hipódromo quinto centenario en la marginal de las américas con la avenida hípica si usted va ahí ahora que almacenes garrido ahí hay mucho espacio ahí hay un espacio grandísimo y estamos hablando que la terminal parque del este apenas ocupa unos 4 o 5 mil metros cuadrados y ese terreno que está ahí en la entrada del parque hípico quinto centenario tiene 125 mil metros cuadrados o sea que se podía haber hecho en otro sitio hay unos edificios y está garrido y hay un espacio entonces siendo coherente con nuestra posición como dirigente de asuntos municipales del partido también decimos que hay que explorar la posibilidad de hacer la planta de tratamiento relleno sanitario clasificación de los residuos sólidos y demás que componen un proyecto integral hay que estudiar la posibilidad no cerrarnos a que se pueda hacer en otro terreno si este si este que definitivamente si este definitivamente las autoridades competentes certifican por demás que no se puede hay una pregunta consejera ¿hay interés por ahí? ¿hay compañías específicas que quieren que sea ahí? ¿hay gente que se ha hecho denuncia? yo no sé he visto denuncia en Ciudad Oriental de que se habla de sobornos de gente creo que a veces son especulaciones pero ¿quiénes son los que están que dicen que no que es ahí que la planta debe estar en Villa Liberación que el relleno sanitario debe estar en San Luis que debe ser ahí porque ahora estamos viendo otras posibilidades bueno es que realmente vuelvo y le reitero cuando el proyecto empezó a caminar empezó a caminar de la mano de la empezó a caminar de la de la decisión del gobierno de resolver el tema de relleno sanitario y inicialmente empieza porque el presidente pone en mano de Prospect ¿verdad? de la entidad que dirige el ingeniero Nene Cabrera proyectos estratégicos especiales yo le voy a decir porque si siempre ha dicho que Nene también se dedica a eso yo no tengo no tengo los argumentos en la mano pero dicen que su compañía privada yo no puedo afirmar algo de lo cual yo no estoy documentado yo me cuido mucho de caer en las especulaciones ¿pero usted ha escuchado eso? ¿lo ha escuchado? ¿de qué? ¿de que Nene tiene compañía? no yo había conocido a Nene como promotor de Plaza Metropolitana o Compostela creo que está aquí en Ortega y Gasset con John F. Kennedy donde hay 40 o 50 locales comerciales que él es el propietario pero en el tema de basura y eso no tengo conocimiento mira que lo he conocido políticamente durante mucho tiempo bueno ahí estamos viendo claro es una posibilidad para la gente de Villaliberación pero vuelvo y reitero pero quiero dejar algo claro particularmente Abel Matos yo no tengo conocimiento de quién o quiénes decidieron que fuera ahí ahora que el presidente eso es tan difícil eso es tan difícil no pero que yo no tengo yo no tengo por ejemplo pero una persona como a ver que estoy mirando que tienen conocimiento y estoy sorprendido porque la otra parte que viene de Santo Domingo Este que Manuel dijo en este programa que Santo Domingo Este cuando estaba en campaña ese era un campo yo creo que el campo ahora es tres veces campo de lo que él dijo no yo creo que hay cosas que se han ido organizando no podemos ser tampoco tan rígido tan drástico pero vamos a ver yo quisiera que no por ejemplo yo quisiera que no nos edificara porque es que Santo Domingo Este los que estudiamos Domingo Faustino Sarmiento Fabio Amable Mota que no hemos visto yo soy de la promoción 81-82 de ahí yo soy 86 del Fabio Amable Mota que conocemos y cada día cada día hemos visto Santo Domingo Este Manuel dijo que era un campo y nosotros consideramos que es más que un campo está más abandonado que un campo yo me atrevo bueno el día a día me lo dice que vivo en el municipio que no hemos avanzado Manuel el programa el programa o sea usted me quiere decir a mí por ejemplo que que la bomba de los minas que usted transitaba hace un año la misma bomba de los minas ahora pero el caos es igual no el caos es igual no yo vivo ahí el caos es igual ahí en la zona donde vive mi amigo Jorge Jiménez Domingo Jiménez en esa calle detrás en la María de Arana el caos es lo mismo Ramón Emilio la EÑ en todas las calles o sea que ha cambiado de ahí sé yo porque yo soy nacido y criado ahí pero que ha cambiado porque yo yo siendo un muchacho sabe que es un muchachito viviendo igual bueno yo que ha cambiado bueno yo que ha mejorado que ha mejorado y los servicios que tienen que ver con lo municipal primero la recuperación de los espacios públicos empezando por ese por ese por ese punto neurálgico del municipio de Santo Domingo este que se llama la bomba de la mina no es verdad y mire que yo he tenido diferencias procedimentales con el alcalde Manuel Jiménez pero no es verdad la vento si sé hace un ratito o sea por ahí toma una imagen para presentarle bueno líder yo vivo ahí yo no sé si usted pasa yo vivo ahí pero yo le aseguro a usted que no es verdad que el caos que había con los vendedores ambulantes en la bomba de los minas hace un año es lo mismo que hay hoy por lo menos tú puedes transitar más fluidamente que ha cambiado que hemos cambiado que hemos cambiado en los minas los regidores yo soy de los minas que se ha cambiado que ha cambiado en Santo Domingo este que ha cambiado es un municipio muy grande yo a veces pregunto y ahora escuchándolo con la fortaleza que me está hablando aquí yo digo pero que es lo que hacen los regidores aquí que hacen los regidores aquí hace tantos años porque estamos viendo igual estamos viendo Santo Domingo es el municipio de Santo Domingo igual que hace muchos años yo creo que usted y yo vamos a tener que durar mucho tiempo conversando porque parece ser que usted no le da mucho seguimiento a las informaciones o a las acciones comunitarias que nosotros realizamos con más de 56 años pero ayúdame resúbame no personal la quiero municipal no pero es que las personales las iniciativas personales se convierten en beneficio de la comunidad primero tengo mucha gente que está hoy primero 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 usted le pregunta a los residentes de Lomina Viejo y casi todas las lámparas de iluminación que es una atribución del ayuntamiento casi todas las lámparas salvo aquellas que ocasionalmente se han dañado incluyendo la que estaba frente a frente a doña María la mamá de su amigo Domingo Jiménez fueron reparadas por este servidor por este servidor que está aquí ¿entiendes? y nosotros tenemos un contacto permanente con la comunidad en los programas de vacunación del gobierno somos nosotros que hemos asumido la responsabilidad de ubicar los puntos de vacunación en los sectores más vulnerables si usted va a Riviera de Losama y le pregunta al pastor Brígido Brito la acción comunitaria que Abel Matos hace ahí nosotros damos 150 comidas diarias a gente pobre de ahí abajo pero si usted se va también a Lomina Viejo y busca en los anales del ayuntamiento va a ver que el único regidor que ha procurado una iniciativa que declara patrimonio cultural a los Minas Viejos es Abel Matos pero si sigue indagando se va a encontrar con que el multiuso de los Minas Viejos de San Lorenzo de los Minas Viejos que es una obra que como le dije yo al alcalde Manuel Jiménez es una deuda histórica que tienen las autoridades con los Minas Viejos porque le troncharon su única instalación deportiva y nosotros desde que asumimos la regiduría no solamente presentamos un proyecto propio con diseño que lo pagamos nosotros un grupo de amigos sino que lo incluimos en el presupuesto del ayuntamiento entonces si usted va a los Minas Viejos y pregunta a su hermano Jorge Jiménez y a su familia ¿quién es el único regidor que se ha dedicado a limpiar todos los inbornales de esa zona le van a decir Abel Matos y si va frente a frente al solar abandonado que está frente a la casa de la difunta Doña María y Domingo Jiménez que era un bote de escombro y de basura ese solar lo estamos recuperando nosotros con recursos propios pero yo pregunto a ver ¿cuántos años usted tiene como regidor? primer periodo un año ok es su primera experiencia yo hablo yo no solo bueno pero tengo más de 20 años ligado al quehacer municipal lo que quiero hablar del municipio o sea yo estoy hablando de cosas particulares porque por ejemplo yo le puedo decir usted cruza por la calle Ramón Emilio Jiménez que está ahí y son iguales hace es más bueno la pregunta que se la hice a un regidor del distrito nacional yo le dije le decía al distrito nacional que el distrito nacional si usted cruza por la EÑE desde la San Vicente hasta la equina del Liceo Ramón Emilio Jiménez la recuperación del Badén que está ahí a la salida de la San Vicente lo promovimos nosotros la limpieza de los invernales lo promovimos nosotros la reparación de las lámparas eléctricas que le da seguridad a la gente para transitar la promovimos nosotros ahora en este periodo ¿por qué el ayuntamiento donde tiene un plan de recuperación de las lámparas de la iluminación del sector? mira hay un tema lo que quiero es generalizar yo digo el sector el sector que usted conoce que nació ahí ¿en qué ha cambiado? yo le hice una pregunta aquí a un regidor del distrito Franklin Ferreira yo le dije los barrios en el distrito nacional son los mismos de hace 60 años no hay variación de nada que ahí se yo le dije por ejemplo Santo Domingo Este diríamos los Minas Viejo ni siquiera las calles ni siquiera las calles están asfaltadas ¿qué ha pasado con los regidores? usted me acaba de decir que es su primera oportunidad pero yo hablo como ayuntamiento la creación de ese ayuntamiento ¿qué ha pasado? usted va a Viernan a Catanga nosotros cruzamos hace un ratito por Catanga a Viernan el cementerio son los mismos de hace 50 años ¿qué es lo que ha pasado? ¿dónde están los regidores? ¿dónde está el consejo municipal? ¿qué es lo que ha pasado? yo tengo que corregir la 4 de agosto usted la tome yo tengo que corregir obligatoriamente no, pero haga la corrección que ya estamos aquí si usted va al cementerio de Lomina Viejo no es el mismo de hace varios años ¿sabe por qué? porque nosotros nos preocupamos por solicitarle como iniciativa personal al alcalde la disposición de un personal de seguridad y no es verdad que los puntos de droga que estaban en el cementerio de Lomina Viejo hoy están ahí no es verdad no es verdad pero 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 son acciones que benefician a la comunidad que Santo Domingo Este debe tener otra cara lo que plantaba Manuel Jiménez en este programa yo estaba de acuerdo con ese programa si Manuel recuperaba la San Vicente la Charle de Gol las calles más importantes que él dijo que la iba a recuperar o que iba a hacer algo por ejemplo yo digo la carretera Mella que es una área comercial que cualquier y tú dices pero ¿qué pasó? que Manuel se le olvidó que la carretera Mella es una área comercial es que usted mismo lo ha dicho porque yo usted me excusa con el respeto que usted me merece pero usted como que se canta y se llora porque usted dice la carretera Mella es un municipio tan grande como el municipio de Santo Domingo Este y usted quiere que en un año el municipio haya hecho así pero yo quiero que me diga una entonces una recuperación del programa que Manuel planteó aquí bueno pero yo yo le presenté la Fernanda de Navarrete y la bomba yo le presenté la recuperación por ejemplo del mercado de los minas la Fernanda de Navarrete está recuperada está mejor que como estaba en términos de los en términos de la ocupación pero en términos de la ocupación de los espacios públicos de los espacios públicos de las aceras en donde los peatones no podían caminar por las aceras y tenían que tirarse a la calle está mejor recuperada está mejor recuperada el mercado de los minas es un mercado más decente hoy que el que usted conocía hace un año el mercado del almirante el mercado de los minas que se va a hacer un nuevo mercado por cierto un nuevo mercado ojalá se va a hacer un nuevo mercado no me hable de una calle yo ando todos los días por camino incluso no me hable de una calle esa es la respuesta que yo necesito vamos a hacer un mercado ¿cuál es la avenida principal de los minas viejos? es la Fernanda de Navarrete entonces tengo que hablarle de esa porque esa es la cara de la ciudad por esa parte la Fernanda de Navarrete y la presidente treyureña son la misma calle hace muchísimos años bueno yo voy a respetar su opinión digo porque lo que yo quiero es que me diga como le dije al del distrito ¿cuáles son los cambios? ¿cuántas escuelas técnicas tienen que el ayuntamiento puso por ahí cuáles escuelas vocacionales? bueno mire ya que usted entró en el tema de las escuelas vocacionales me quedan dos minutos en esa escuela acabamos de inaugurar una escuela de moda ¿tú sabes con quién? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí en el Juan Pablo Duarte con Martín Polanco su amigo que estaba ahí en la San Vicente instalado Martín Polanco es el padrino de esa escuela de moda saludo a Martín que es responsable de todo Martín se han estado recuperando por ejemplo ya la escuela laboral del INVI de los MINA está recuperada va a iniciar próximamente eso es lo que yo necesito la respuesta que yo necesito es esa ¿dónde están? ¿dónde están? porque los MINA a propósito al alcalde Manuel cuando tú cruzas el puente Mella eso siempre ha estado oscuro siempre ha estado oscuro la Miguel Barceló fue recuperada y iluminada la Miguel Barceló del puente flotante recuperada e iluminada e incluso tiene una vigilancia permanente de policías municipales para evitar que los desaprensivos tiren escombro y tiren basura y tiren perro muerto y tiren de todo en esa avenida bueno vamos a agradecer la presencia del concejal vicepresidente del consejo de regidores Santo Domingo Este Aver Matos señores hay que traer Aver de nuevo yo me comprometo a que Aver venga no va a pelear con nosotros pero que venga de nuevo que te va cantando y llorando secretario la próxima vez que me invite voy a traer filmicas no y yo lo voy a ayudar ahora desde ahora lo voy a ayudar señores hay un compromiso con Aver Matos el regidor Aver Matos así conclusión 2 si correcto los MINA viejo compañero de estudio de Domingo Jiménez si saludo a Domingo también saludo a Jorge y a Jorge que vive al lado mío otro abrazo y Robert Vargas tú sabes que tú eres mi hermano te quiero muchísimo como siempre no no pero hay que querer a Cintia más que a Robert a Cintia sí claro Cintia saludo hemos presentado Enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante Enlace de 2 a Cintia 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 a Cintia